Usted Llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted No juegue con mis penas, ni con mis penas, ni con mis penas No juegue con mis penas, ni 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 con mis